Buenas tardes, por este medio quiero informarles que seguimos con la vacunación masiva contra el COVID. Estamos vacunando siempre aquí en las instalaciones de la Cunzaro, estamos vacunando en todas las comunidades, ya que iniciamos con la segunda dosis a todas las personas que ya se administraron la primera, ya se les está administrando la segunda de acuerdo a la programación y a la fecha en que se la colocaron. 28 días de haberse colocado la primera, se administran la segunda. Entonces para todas las personas que ya se administraron su primera dosis, estar pendientes, ya que estamos visitando las diferentes comunidades para administrarles su segunda dosis. También quiero informarles a las personas que aún no se han vacunado, que seguimos vacunando aquí en la Cunzaro, primeras dosis y segundas dosis. También a partir del día de hoy se encuentran en lo que es San Miguel Aroche, también se están administrando primeras dosis a todas estas personas que quedaron pendientes, por una u otra razón no pudieron acercarse, ¿verdad? Entonces se les hace la invitación para que se acerquen al puesto de salud de Aroche, en donde se encuentran vacunando el día de hoy. El fin de semana también estaremos en lo que es Aldea La Faja y en placetas. También se les informa a las embarazadas que a partir del día viernes ya estaremos administrando la vacuna para las embarazadas. Es la vacuna Pfizer. Se les estará administrando aquí en las instalaciones de la Cunzaro a todas las embarazadas que ya tengan cuatro meses de gestación. Pueden acercarse, traer su DPI y venir ya desayunadas, ¿verdad? Traer también un número de teléfono donde se les pueda contactar. Con gusto se les estará atendiendo. Sí, en las comunidades ya estamos vacunando desde los dieciocho años. Aquí en Cunzaro seguimos con los de dieciocho años solo con registro, solo para registro. Primero Dios ya de aquí al viernes o el lunes a más tardar nos están ya habilitando el sistema para que podamos ingresarlos. Entonces los que ya se han registrado pues ya se van a poder vacunar y los que no se han registrado pues se registran y de una vez se estarán vacunando. Aquí en Cunzaro seguimos con Sputnik, primera dosis, moderna de segunda dosis, los que ya se colocaron primera de moderna, ¿verdad? Pues ya se les está administrando su segunda de moderna. La Pfizer que se va a empezar a administrar a las embarazadas y en la comunidad se estará, se está administrando a partir del día de hoy la AstraZeneca, primera dosis de AstraZeneca. Sí, aquí en Cunzaro estamos atendiendo a partir de las ocho de la mañana para las dos de la tarde. A partir del dieciocho de este mes vamos a ampliar un poquito más el horario por las personas que elaboran, que a veces hay personas que salen a las cuatro o cinco de la tarde de sus trabajos y ya se colocaron la primera dosis y ya les toca la segunda de Sputnik que son 90 días después de la primera, su segunda dosis. Entonces, por estas personas les vamos a ampliar un poquito más el horario para que puedan acercarse aquí. Vamos a estar vacunando hasta las siete de la noche. A partir del día dieciocho de septiembre vamos a dar inicio a las diez de la mañana y vamos a concluir a las siete de la noche. Entonces, para que tomen en cuenta que se puedan acercar, ¿verdad? A nosotros nos interesa que se administren su segunda dosis de vacuna, que completen el esquema, ya que si se dan cuenta... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!